Buenos días amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer una receta bien fácil para aquellos que habéis adquirido ahora el robot. Vamos a hacer salmorejo. Empezamos con nuestra receta incorporando 4 huevos duros. Lo trituramos durante 4 segundos a velocidad 4. Lo reservamos. Ahora incorporamos en el vaso los tomates cortados a cuartos o por la mitad. Y un diente de ajo. Trituramos durante 30 segundos a velocidad 5. Seguimos con la receta añadiendo ahora el pan troceado, la sal y un chorrito de vinagre. Volvemos a programar 30 segundos a velocidad 5. Con la espátula bajamos los restos hacia fondo del vaso. Programamos 2 minutos a velocidad 10. Seguidamente programamos 1 minuto a velocidad 5. Para conseguir una textura más aterciopelada vamos a incorporar el aceite de esta forma. Irá bajando poco a poco e irá emulsionando. Oye! Pues ya! Pues ya! Oye! Uy! Oye! Oye! Teatrar! Y así ha quedado nuestro salmorejo Lo hemos decorado con el huevo duro que habíamos reservado Y con taquitos de jamón ¿Habéis visto qué receta más fácil? Si queréis cogerle el truco Esta es una muy buena receta para empezar Bueno, espero que os haya gustado Si es así, manitas arriba Y nos vemos en la próxima receta Seguidnos en Facebook e Instagram Nos vemos, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!